Lo tenemos aquí a Luis Miguel, cuando caliente el sol, ¿por qué? Porque ya, ¿viste? Es como que se siente un poquito el clima de verano. Estamos en primavera, pero el clima de verano, se siente un poquito el clima de verano y es hermoso. Estoy acá, no puedo compartir el mate, me he pedido permiso, así que nos hemos sacado un ratito los barbijos. Nos vamos a poner un poquito de alcohol en gel en las manos. Julia, decime bien tu formación académica, tu profesión. Yo soy profesora de ciencias naturales. De ciencias naturales. Estaba pensando por qué la escuela remota sigue con sus actividades. Yo me da bronca porque soy mamá que tengo niños con la escuela en casa y dicen no hacen nada. Habrá, habrá, seguramente, pero se están haciendo. Gente que pide que hagan las cosas en enero, en febrero, pero no sean tan malditos así. Yo exijo acá públicamente nuestras merecidas vacaciones y me incluyo porque yo acá soy la seño, ¿viste? Con las comillitas que hay que hacer. Sí, entonces exigimos las vacaciones, ¿eh? Sí, nosotros también, nosotros también. Que esto es un trabajo al doble. Julia, contame un poco porque vamos a hablar acerca de una actividad que siempre se hace tradicionalmente en el IPAP y este año se hace de nuevo. Sí, este año, en realidad, bueno, la feria como feria no la pudimos llevar adelante. Y bueno, eso nos duele un poco porque, viste, nosotros llevamos la feria en el alma. Y bueno, este año, en realidad, se hace una feria de ciencias virtual solamente a nivel provincial, no se hace a nivel nacional. Pero bueno, tenía muchos requisitos. La virtualidad, viste, que no es para todo el mundo. Sí, es verdad. Y bueno, entonces, fuimos honestas con nuestras posibilidades de hacer un trabajo de feria de ciencias con la rigurosidad que eso implica. Tanto para los docentes como para los mismos chicos. Bueno, pero para no dejar de lado la ciencia este año, no querríamos dar el brazo a torcer. Esta semana estamos haciendo la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Que es una especie de muestra. Nosotros ya hace dos años que hacemos muestra de ciencia. Que la muestra, la diferencia que tiene con la feria, es que no tiene esa rigurosidad del trabajo científico con todos sus pasos. Pero que de alguna forma nos sirve para difundir ciencia. Son trabajos que hacen los chicos en el aula, que a lo mejor, bueno, algunos se enfocan en los objetivos, otros se enfocan en el problema, otros solamente comentan un contenido científico, lo explican, lo difunden. Bueno, esos trabajos se hacen siempre en el aula. Y los están haciendo las profes, las seniors. Entonces, nos pareció buena oportunidad para difundirla. Para difundir la ciencia y la tecnología. Y no quedarnos con esas ganas este año de la Feria de Ciencias. Perfecto. ¿Qué temas van a estar retratando? ¿Qué temas podemos ir conociendo ya? Bueno, un poco de todo. Porque en realidad han participado todos los niveles. Desde el nivel inicial, salita de tres, hasta el secundario. Así que, bueno, vas a ver temas de, por ejemplo, cómo estudiar una planta si no tenés posibilidad de ir al campo, en el caso de la tecnicatura. Claro. ¿Cómo lo han hecho los chicos en su casa? Ellos, bueno, los que prepararon ese tema es sobre pasturas. Bueno, ¿cómo hicieron para estudiar las pasturas sin tener posibilidades de ir al campo? Bueno, ellos trabajaron en sus casas con microparcelas. Entonces, mostraron cómo fue el desarrollo de la planta, el ataque de plagas, el nacimiento, la germinación, todo el desarrollo, pero a pequeña escala, cada uno en su casa. Bueno, después tenemos en el nivel inicial también para qué les sirven a las plantas cada una de sus partes. Después hay unos de ciencias sociales, sobre los medios de transporte. Bueno, esos son los que están saliendo hasta ahora. Todavía queda hasta el sábado de videos por mostrar. ¿Qué pasa? ¿Por qué se desataron los incendios en Córdoba? Que hay muchos chicos que están muy sorprendidos, asustados. Y bueno, que se hacen esas preguntas y que la ciencia es eso, hacerse preguntas y ver para dónde podemos investigar. Claro. El tema interesante de la ciencia es que necesita de gente curiosa. Siempre decimos eso, Julia. Exactamente, el hecho de las preguntas, de hacerse preguntas. En realidad uno hace ciencia todos los días. Vos te preguntas cosas todo el tiempo. Nada más que uno por ahí no las piensa, uno se pone a diagramar, digamos, una investigación. Pero hasta el simple hecho de decir, ¿estará frío o hará calor? Saco la mano afuera, pruebo. Estoy experimentando con algo tan simple como eso. Entonces, uno hace ciencia siempre. Bueno, ahí eso que estás comentando en el mundo de las ciencias de la comunicación se denomina semiótica. Todas aquellas conductas que ya tenemos incorporadas psicológicamente, conductualmente y que las hacemos de forma repetitiva y mecánica, pero que llevan un proceso de planificación, pero es prácticamente inconsciente. Y después tenemos lo otro más profundo, que vos decís, Julia, acá hay que darle un rigor científico. En este caso no va a ser tan así como cuando uno participa en una feria, pero de alguna manera ya es un puntapié inicial para poder después profundizar. ¿Cuánta gente después de hacer un trabajo se queda con esa espinita, vamos a decirle así, de poder indagar un poco más? Después surgen unos trabajos impensados, Julia. Sí, sí. Es que en realidad generalmente todo trabajo científico termina con otra pregunta. Empieza con una pregunta y termina con otra pregunta. A veces los trabajos científicos no comprueban las hipótesis que uno tiene, pero sin embargo sirven lo mismo. Sirven para decir, mi hipótesis no fue verdadera. Entonces... Los antecedentes que va marcando. Y que es obligatorio ir buscando qué es lo que hay ya de lo que yo le voy a hacer. Claro, exactamente. Exactamente es el puntapié inicial. Así que bueno, los chicos han hecho muchas cosas como todos los años y esta semana las queremos mostrar. Bueno, así que esta semana, ¿dónde las podemos ver? Yo ya vi algunos. Ya vi algunos. Claro, de esos que nombraste ya he visto. Sí. Ya he visto algunos. Bueno, los estamos difundiendo en las redes de la escuela, en Facebook y en Instagram. Así que como está Pisurno. Pisurno, sí. Pisurno, Pisurno. Pisurno directamente, ¿no? Pablo, Pisurno, sino Pisurno solo. Pisurno directamente. Así que invitamos a la gente a que pasen, a que vean de una forma más sencilla. Lo puede ver cuando tiene tiempo. Que a veces uno decía, bueno, está la feria, no puedo llegarme, no puedo ir. ¿Por qué? Porque en ese momento tengo otra actividad paralela, se me superponen las actividades. En este caso, no hay excusas, Julia. No, porque están ahí y van a quedar para siempre. Así que para el que lo quiera ver, de acá en adelante. Y yo, si bien trabajo en el nivel secundario, la verdad que los trabajos de nivel inicial y de primaria se llevan todos los aplausos. Porque el ver a los chicos explicando sus investigaciones no tiene precio. La verdad que es algo muy lindo todo eso. Y es una forma de exponer, de darle una suerte de vidriera virtual a todo lo que se ha venido trabajando a lo largo del año. Porque la verdad que hay que diferenciar algunas realidades en donde hay algunos casos muy puntuales, donde tenemos situaciones muy complejas de niños que no han podido hacer, no sé de la escuela Pizurno concretamente, pero de otras escuelas que sí he hablado con algunas directoras, se han atrasado por distintas razones. Pero la mayoría, yo creo que el mayor porcentaje de los chicos tuvieron un grado dificultoso de adaptación las primeras semanas y después le agarraron el ritmo a todo esto y fueron acompañando a la tarea de los docentes que se ha multiplicado realmente porque es todo atender cuando es en el aula, es una vez que hay que explicar o con algún soporte de ayuda en algún momento. Pero si no después, cada alumno que va teniendo alguna inquietud es preguntar a cualquier hora a veces. Entonces también eso no se ve, pero existe. Bueno, y vos vas a ver en los videos, casi todos, la mamá al lado, el papá al lado, hasta los abuelos, ayudando y colaborando en la educación de los chicos, porque la verdad es que nos hemos adaptado todos, todos. Es así. ¿Qué lamentás de este año, Julia? Tantas cosas. Era como una escena romántica, lo último, de la escuela, porque la escuela genera amor. Sí, sí. Tener ese sentimiento como un romanticismo, un suspiro como de amor, Julia. Era la escuela. Sí, la verdad que nosotros, no sé si uno lo vive más o qué, pero al ser una tecnicatura, tanta práctica que se pierde porque nosotros es muy difícil, por ejemplo, enseñar huerta por teléfono. Claro. Una práctica de laboratorio por teléfono. Nos hemos adaptado, mirá, hemos llegado a hacer cosas que ni nos imaginábamos los docentes, digo, porque nosotros la gente por ahí más grande, los chicos han nacido con la tecnología, pero nosotros nos hemos tenido que ir adaptando y hemos hecho cosas este año que nunca pensábamos. Había profes que no tenían celular, ¿viste? Esa gente que no le gusta, simplemente que no quiere estar todo el tiempo conectado y bueno, y se tuvo que conectar y tuvo que aprender y la verdad que no te voy a decir lo negativo, te voy a decir lo positivo. Creo que hemos aprendido un montón de cosas que se van a poder seguir sosteniendo. Claro, van a convivir. Van a convivir, va a ser un sistema nuevo, pienso yo, cuando vuelva a la presencialidad, donde vamos a combinar un montón de cosas. Creo que la virtualidad tiene un montón de cosas que están muy buenas. No está bueno tener el 100% de virtualidad, pero combinado creo que va a estar bueno. Entonces vamos a quedarnos con lo bueno. Con lo bueno. ¿En algún momento charlaron que estaban dadas estas posibilidades de volver a la presencialidad de este año, Julia? Sí, sí, nos habíamos hecho ilusiones de volver después de las vacaciones de invierno. No sé si vos te acordás, pero habían... No, que no me voy a acordar. Sí, 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 me acuerdo. Habían hablado de la posibilidad de empezar de a poco con algunos cursos o dividir un curso. Una semana en uno, otra semana en otros. Bueno, yo me había hecho la ilusión de que iba a ser así. Yo también. De repente dijeron que no, que nada. Entonces, bueno, vamos a poner las expectativas en el año que viene. Yo cuando terminó, cuando llegaron las vacaciones, le dije, Manuel Antonio, mi Manuel Antonio, veniste el Carmen. Acá, misión cumplida. ¿Qué cumplida nos queda? Y todavía nos queda el último tramo. Queda el último mes. Duro mes. Sí, 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 sí. Aparte ya este último tramo siempre ha sido el más difícil, Julia. En la escuela presencial también, porque es como que uno dice, ya está, ya está, ¿viste? Ya está, ya está, ya bajan los brazos, ya no tienen ganas de seguir y bueno, y nos pasa a todos lo mismo en realidad. Y bueno, y en esta etapa había muchos eventos, ¿viste? Cosas extraescolares que los chicos también disfrutaban mucho. Bueno, participar de la fiesta del maní, la feria de ciencias, ¿viste? Esas cosas que se extrañan. Y nos atormente el Facebook. Yo no sé si tenés mucha participación en el Facebook, creo que poquita. Pero a mí, por ejemplo, me ha atormentado el Facebook, Julia, con los recuerdos del año pasado, del antiaño pasado. En esta época habíamos andado por Buenos Aires, por Córdoba, por todos lados. Ay, sí. Y este año en casa. En casa. Y este verano parece que también. Incrementó la venta de las piletas, las piscinas. Claro. Y la venta de las pelopinchos también, porque cada uno se va acomodando a su realidad económica, a la de su bolsillo. Y ya mucha gente, bueno, acá en Córdoba tenemos un panorama distinto. Por ejemplo, hoy en Carrospaz van a dejar ingresar y demás y todo eso. Van a tratar de simplificar para poder promover un poco el turismo. Que eso no solamente favorecería la cuestión gastronómica, la hotelería, sino la cabecita de la gente. Nosotros tenemos el beneficio ese de que tenemos una provincia turística y un fin de semana nos podemos ir a algún lado. Y volver, aunque sea poquito, pero, viste, hace falta. Hace falta, más que nunca. Bueno, Julia, los quiero felicitar en tu persona a todos los que han venido trabajando, toda la escuela. Yo voy a decir mi querida escuela también, mi querida escuela Pizurno, que, bueno, tengo parte de mi corazoncito ahí. Así que felicitarlos por todo lo que han hecho. La verdad que el compromiso yo no quiero dejar de destacarlo porque yo lo he observado de cerca. Siempre voy siguiendo esta escuela de todas las escuelas. El trabajo de los docentes. Ha habido algunas escuelas, no sé cómo serán las privadas, pero las públicas. Por ejemplo, que alguna seño que tenía licencia por embarazo y se le sobrecargaba de actividad, a lo mejor, a la directora. Entonces se iban multiplicando. Ha sido un año muy duro, muy duro para toda la comunidad educativa en general, que nos incluye a los padres también. Entonces, bueno, celebrar lo que se logra, lo que se va haciendo. Y a ir viendo también los trabajos de los niños que han participado, niños y jóvenes, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, y yo te voy a retribuir las felicitaciones en vos a todos los padres y las familias que nos han apoyado. Porque la verdad que enseñar es nuestro trabajo, pero la familia, además de su trabajo, tenía que incorporar la docencia como algo nuevo. Y la verdad que nos han acompañado un montón, los padres, los abuelos, como te digo, hasta los tíos por ahí, porque los padres no pueden. No, la verdad que las familias, hay que agradecerles también ese apoyo. Hay que agradecer porque para colmo te han cambiado todo. De la época que uno estudió, Julia, ¿cómo cambió? Hasta para multiplicar. Sí, sí, sí. Hay que desagregar todo. Vos antes multiplicabas parado, así, la vertical, y ahora es vertical, horizontal y con cuadro. Sí, 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 tenés que volver a estudiar, ¿viste? ¡Claro! Sí, no, no, sí. Ha cambiado, ha evolucionado todo. Bueno, no hay mal que por bien no venga, ahora sabemos toda la forma de multiplicar. Por eso, por eso hay que buscarle el lado positivo, el lado positivo. Acá nos juntamos a encontrar todo lo positivo, todo lo bueno. Visitan las redes sociales del PISURNO y ahí van a poder ver los trabajos de la Semana de Ciencia y Tecnología, ¿así se llama? Se llama así, Semana de la Ciencia y la Tecnología. Ok, gracias a la profe Julia Prola. Buena estrella, Julia. Gracias, Silvina. Muy amable por venir. Buena estrella, buena estrella.